Yo voy a hablar con ellos también. Bueno, pues bienvenidos, mi nombre es José Prado, soy del área de redes de Cómodo. Como ustedes saben, el Politécnico, desde su creación, a nivel de bachillerato, y previendo todo lo que es el bachillerato vivalente. ¿Qué es esto del bachillerato vivalente? Bueno, pues ustedes, además de cursar el bachillerato, que nos permite acceder a una carrera de nivel superior a una licenciatura, también pueden tener una carrera técnica. Y actualmente ya hay otros sistemas que también ofrecen los servicios de bachillerato vivalente. No todos, pero todos. Yo creo que es una gran ventaja el hecho de poder estudiar bachillerato y saber que tienen algo con que valerse en la vida, a lo que pueden hacer, a lo que si quisieran ofrecer sus servicios, pueden hacer. Y también pueden tramitar el bachillerato a ese respecto. Bien, y lo que hacía el bachillerato también. Por favor, este... ¿Se creen o qué? De las cinco carreras, vamos a ver en este momento cuál es la de redes de Cómodo. A diferencia de otras materias, de otras carreras, aquí quizá no haya tantos profesiones móviles, porque no puede ser automatización, no puede ser mecánica. Pero sin embargo, no por ello deja de ser útil. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con las computadoras. Y computadoras, ustedes saben, actualmente hay en la casa. Ya es común que en una casa haya dos o tres computadoras, inclusive. Al igual que las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Y qué necesitamos hacer con esas computadoras? Podemos desconectarlas para poderlas hacer más eficientes. Para poder compartir una impresora, por ejemplo. Una conexión a internet que nos sirva para varias computadoras. El poder intercambiar archivos, etc. Bueno, eso es lo que tratamos de ver en esta carrera. ¿Cuál es nuestra misión? Por favor. Misión. 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 Bueno, nuestra misión es servir a la sociedad formando técnicos en redes de cómputo capaces de atender las necesidades de instalación, operación y mantenimiento de redes de computadoras en el campo laboral, además de causarlos para continuar su preparación profesional. ¿Y cuál es la misión? Nuestra misión es formar alumnos con conocimientos teóricos y prácticos de calidad basados en normas internacionales y reconocidos por organismos certificadores. Estos de los organismos certificadores son de algunas empresas e instituciones que precisamente van a distintas escuelas, analizan los planes de estudio, la preparación de los profesores, la capacidad instalada de las distintas carreras. y ellos avalan que esta carrera puede ser certificada en su público. Gracias. Sus compañeros nos mandan a mencionar las carreras que llevan ustedes a partir del tercer nivel cuando ustedes eligen. El tercer semestre consta de solamente tres unidades de aprendizaje, de las cuales una es una objetiva. La batería es el programa de programación de aplicaciones usuarios y mediciones de instalación a redes. Programación de aplicaciones usuarios se les enseña el lenguaje de programas C, principalmente con el programa C++, y también se les enseña la lógica básica de programación. Y aunque solo se les enseña un lenguaje, la lógica sirve para absolutamente todos los lenguajes que puedan aprender ustedes después. En mediciones científicas de los redes, se les enseña la electricidad y todo lo que tiene que ver con ello. Ley de Ohm, multímetros, circuitos, cosas como resistencias, LEDs, jumpers, es lo que van a estar usando siempre, en todas las prácticas. Las operativas, que es donde el grupo se divide y una mitad toma una materia y otra mitad otra. Es manejo de los cristales de organización de computadoras. En organización de computadoras ven cómo se conforma todo el aparato que tienen ahí enfrente. Ven cuáles son las partes de la placa madre, para qué sirve de la parte, y todos sus puertos, cómo entra información, cómo usar información, cómo la operan, es la opción que yo tomé, y me gustó. La otra es manejo de sistemas cristales, y ese es como un plus a mediciones eléctricas, ya que ven mucho más circuitos, aprenden a soldar mucho más, y se ve más a fondo lo que en mediciones eléctricas se ve. ¿Sí? ¿Grabaste? ¿Sí? ¿Grabaste? ¿Sí? ¿Grabaste? Esto es diferente a la red y a las máquinas. Van a aprender cómo hacer una maquina, no como una instalación, pero en la computadora se llama Cisco Parker Fraser. En este van a aprender cómo programar el switch, los routers y las máquinas. Las tienen que poner un IP, una máscara, van a hacer unas tablas para tenerlas ahí, y poder tal vez, bueno, las siguientes baterías nos van a servir para el mantenimiento de las páginas. Hay una laboratoria aquí abajo, en donde van a aprender a cochar, van a aprender cómo funcionan los cables, cómo los van a conectar, cómo los van a acomodar de cierta forma, qué características deben de llevar. La seguridad de centros de conjunto es diferente con los virus, con los hackeos, con los diferentes tipos de normas que deben de seguir ciertas zonas. Por ejemplo, esta tiene que tener el aire acondicionado para que ninguna computadora se sobrecaliente por el exceso de calor. Por ejemplo, las diferentes señales que tenemos aquí, los botines, las salidas de emergencia y todo eso. Documentación y gestión de las instalaciones de red. Y solo para tocar y coberto, esas son las dos objetivas que van a tener. La de documentación y gestión de instalación de red es más administrativo y práctico. No, teórico, perdón. Ahí van a poder, uno, les voy a tocar con el tambor, les voy a enseñar cómo hacer una, bueno, cómo, qué se conlleva hacer una microempresa y las diferentes empresas que hay para que ustedes crean su propia empresa. Después van a saber qué conlleva a tener esa empresa como la producción de las computadoras, a que van a utilizar todo el cable que se necesita. También, en el salto, les voy a convierto, van a poder buscar la Linux y Windows. Linux lo van a trabajar más, ya que el red es abierto, y es más fácil de instalar y es gratuito para cualquier máquina que se utiliza. Bueno, pues ya para los listos semestres, las baterías que van a llevar son, bueno, son cinco, aquí no va a aparecer otra. Bueno, no, no pasa. Bueno, no, no. Esa es la aplicación necesita. Ah, ok. Entonces son tres y de esas dos son las otras dos optativas. La primera, que es mantenimiento de hardware de red en el semestre. Vieron, bueno, la instalación. Pero ahora, después de la instalación, pues es necesario saber cómo darle un mantenimiento, Desde la parte más básica, que va a ser tu CPU, tu modem, todo eso, que es la parte del hardware, hasta el mantenimiento de software de red, de sus programas que tienes, por decir, el sistema operativo con el que cuentas, que es necesario saber cómo actualizarlo. Una de las acciones del mantenimiento de software es estar actualizando constantemente tu sistema operativo para que no tengas fallas con eso. En el mantenimiento del hardware, podemos checar el CPU siempre y cuando esté en las condiciones. Si está en más condiciones y no quiere prender o algo, pues el primer paso que podemos dar es dar nuestro testeo. Siempre nuestro equipo puede estar lleno de polvo y esto va a afectar mucho. Ya después de esto, puede decirle la administración de aplicaciones y servicios de red, que es una de las materias optativas, y documentación y gestión del mantenimiento basado en proyectos. De estas dos optativas les vamos a defender mucho, ya que con estas vamos a realizar un proyecto que se lleva a cabo con nuestro profesor. Y habiendo acabado su servicio social aquí en la escuela, pues una de estas materias van a tener que llevarlo muy bien, ya que con este proyecto, pues ya de clasero técnico. Para esto, pues, yo les puedo comentar acerca de documentación y gestión del mantenimiento, que es la materia creativa que ya he decidido. En esta materia, pues, más que nada estamos viendo cómo enlazar una base de datos con un programa aparte. Esto, pues, son las dos noticias que deben traer de tercer semestre, cuarto y quinto. Para esto, pues, está interesante este programa, porque de todo el registro de alumnos de CETS, se tiene una base de datos. Y esta base de datos va a ser enlazada a otro programa para que pueda ser utilizable. Y, pues, por decir, ya no ocupa de experiencia a la llegada, o si ya no es tarde, pues ya se registran en esta base. Bueno, este, les vamos a mostrar unos aparatos que son los que se utilizan para instalar una red, una sala. Estas, pues, son canaletas que las pueden ver aquí abajo. Acá atrás, ¿no? Estas, aquí, aquí están. ¿Estas, aquí? Estas son. ¿Dónde estás? Para aprender cómo instalar, bueno, cómo acomodarlo. Por decir, esta... Estos dos son los switch, son dispositivos para optimizar la velocidad de la conexión y sirven como un móvil, ¿no?, para la repetición. Estas son las diferentes entradas del internet. Sobre todo el RJ45, que es el cable UTP, que es este gris. Es el cable común ETH, y este se tiene que ponchar. Entonces, es cuando lo colocan. Unos son con presión y otros son con ponchado. Y estas son las canaletas, las rosetas, y este es el UTP. ¿Verdad? Y todo pique es... O también roteadores que recibes. ¿Tienes qué? Son roteadores. Puede ser un modem, como el de tu casa o así. Y se les dice roteadores porque un router tiene la función de asignarte una dirección IP a tu teléfono para que puedas ingresar a internet y todo esto. En uno de estos, se va a agarrar el cable este y lo va a hacer. Son diferentes colores. O sea... Y... 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 La seguridad del regio más que nada protege a los usuarios que están en el equipo de lo que es la seguridad de la ciudad de los usuarios. Bueno, yo te he preguntado sobre los virus informáticos más peligrosos del mundo. ¿Cómo dices son un virus que yo me gustaba que en el milagro había 60.000 computadoras y de esas 60.000 afectó a 6.000 computadoras. Esto provocó que hubiera más que más y más y más y más y más más que nada se complica en el sistema operativo ya sea en el sistema operativo o en el sistema operativo o en el sistema operativo o en el sistema operativo Melisa fue uno de los primeros virus que llegaron y más que nada este virus lo que hacía era sacar el correo electrónico en medio de páginas que que pedía para desnudiar el virus es un virus tipo de carta de amor que afectaba a los archivos informáticos del mundo que que es un virus que utiliza herramientas de pinto y se desplaza por todo el sistema operativo Sí, mi usuario se da cuenta y se da parte de la disminución de mi cuerpo. La arte que nada es un libro que roba las comerciales, las calles y las atropellas. Y no se puede ver las cosas que no se pueden identificar. Y afecta la capacidad del usuario de la ocupadora. ¿Tiene mi compañía en la ciudad? Bueno, esta vez yo les voy a hablar de los tipos de militares informáticos. El primer que vamos a hablar es el pila que informa. Este lo que hace es coger el sistema por aquí, en esta ocasión más conocido. Tenemos estilos y lo meten más barato. El cáncer es un método que todos conocemos, es menos tipos, el bueno y el mal. Y el bueno, se mete a los sistemas operativos, o a una página web, y revisa los errores de esta y los polémicos. El malo dice que el terapé no se evita en la parte de los archivos. El cáncer, como su nombre lo refiere de que es el áncer de promover, es el que rompe los sistemas de seguridad y puede ser robado. El cáncer es igual al cáncer, pero este se enfoca más en la tecnología de los sistemas de comunicación y sistemas de comunicación. Los numbers son el intento de hackear aquellas personas que no tienen un conocimiento en informática, pero aún así aprovechan los códigos de otras personas, copian y proban la información que han creado otras personas, y la utilizan para hackear actores. El chanero es aquella persona que no tiene un conocimiento en informática, pero se evita a retener, como se vea, como pueden ser, ¿cómo pueden ser? En construcción más, la vamos a ver en el quinto semestre. ¡Gracias! ¡Gracias!